Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Esta frase del Padre Pivo es cortita, pero a mí me golpea y me convence. La clave de la perfección es el amor. A veces buscamos la perfección del perfeccionista, que todo le quede exacto. Y casi siempre los que buscan ese tipo de perfección terminan oprimiendo a los demás, amargándose ellos mismos. ¿Y qué tiene eso de perfección? Pero esta frase del Padre Pivo, que fue perfecto, lo ilumina todo. Y me hace comprender a la Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, a la Madre María de San José, a nuestra Madre Conchita, a Santa Teresita, y me muestra cuál es el camino para este año que viene, que tenemos que emprender juntos y para cada día de la vida. Realmente Él dice, la clave, la clave de la perfección es el amor. Si tú actúas guiado por el amor, estás en la perfección. Por eso Jesucristo nos dijo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo? Enviando la lluvia sobre buenos y malos, y el sol sobre el campo del malvado y el campo del justo. Si amas a todos, si realmente tu motivación es el amor, tú eres una persona que estás en la perfección de parecerte a Dios. Aunque las cosas no estén milimetralmente perfectas, cuadraditas, y alguna salga medio rara. Pero lo que se hace por amor, siempre está bien hecho. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.